Los besos que tú me dabas Sentían que eran bien hipócritas Me regalas los buenos días Mientras en las noches tú te mirabas Con un tipo que según te bajas Da las mismas estrellas Te brillaban tus ojitos igualitos Cuando tú me mirabas Tú no sabes bien querer Alguien más te trae de ver Si me miras en un bemen Y se te ocurra darme otra vez Sé que me esforcé Pa' lo que mereces Es que no te deciré Si es conmigo o tal vez con él Si me marcas otra vez No más para el desestrés Ten en cuenta que tus dos amigas Andan hablándome por el ser Y con esta se canta Se baila y se llora Y así suena Eduardo Es mi querida Sé que él tiene dinero Rolex Hasta unos cuantos carritos Recuerda los detallitos Recuerda los detallitos Que un día te brindaba yo Vete de una vez Y deja de pagar la renta de mi corazón Y aprendí que es mejor Decimula que entrega todo tu amor Tú no sabes bien querer Alguien más te trae de ver Si me miras en un bemen Y se te ocurra darme otra vez Sé que me esforcé Pa' lo que mereces Es que no te deciré Si es conmigo o tal vez con él Si me marcas otra vez No más para el desestrés Ten en cuenta que tus dos amigas Andan hablándome por el ser ¡Suscríbete al canal!